... llamado dimorfos, ¿no es cierto? Que lindo se ve, claro, esa sonda podríamos decir que es como una, así como vulgarmente, podríamos decir que es como una piedra, de repente va volando algo y tú le tiras una piedra para desviarlo. Es un poquito eso, pegarle algo que le impacte y lo que va a desviar de su trayectoria normal. La gracia es que este asteroide estaba a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Sí. Y esta, oye, pero que tremenda hazaña porque lo que ocurre, que mucha gente dice, pero ¿por qué no irnos? ¿Se demoró 10 meses en llegar a esta sonda? Sí, salió el 24 de noviembre en su viaje y no iba sola, era un satélite y además traía una cámara. Traía otro satélite chiquitito para que pudiésemos ver todo eso. De todas maneras, los telescopios del mundo, los telescopios en Chile como ALMA, también apuntaron al evento y esperamos también tener otro ángulo, otra vista de este impacto. Francisca, tenemos una animación, Francesco Libardo, Gianfranco, para que podamos... Bien, pues 8 de la mañana.